El comercio presenta Colección Barbie Princesas Un mundo de fantasía para tu pequeña princesa Son 14 cuentos llenos de magia y aventura Barbie en cascanueces, Barbie las tres mosqueteras, Barbie pulgarcita Completa tu colección y participa en el sorteo de 20 órdenes de compra Barbie Todos los martes por 3.50